¡Adiós! 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 Se empezó la vida Si la vida no te alcanza Ven cogerá la gana Yo me muero Yo me muero Tan chiquitita y canzante Yo me muero Ay, yo-yo ¿Qué es esto, yo-yo? Yo me muero Yo me muero Ay, camina Camínalo Yo me muero 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 Eso Ahí nomás Coge esta pa' que tú Coge esta Coge esta Amazing